Amigas y amigos, el próximo 23 de octubre se celebra el Domingo Mundial de las Misiones 2022, el DOMUN. Por este motivo los saludo y al mismo tiempo los invito a reflexionar el lema para esta jornada que nos ha propuesto nuestro querido Papa Francisco. Nos ha dicho, queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una iglesia totalmente misionera y una nueva estación de la acción misionera en las comunidades cristianas. Y repito el deseo de Moisés para el pueblo de Dios en camino, ojalá todo el pueblo de Dios profetizara. Agradezco infinitamente a las personas que con su testimonio de vida nos ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos, de ser apóstoles alegres del Evangelio por la disposición y el servicio que prestan con generosidad y empeño en la acción misionera de nuestra iglesia que peregrina en Puebla. Y lo hacen a través de las obras misionales pontificias episcopales, la SOMPE. Pido a Dios Padre que los bendiga y que bendiga a sus familias y que Santa María de Guadalupe, Madre de Nuestro Señor, interceda por cada uno de ustedes.